Hasta el reparto bayamés 26 de julio de la ciudad de Bayamo llegaron delegados e invitados al Consejo Nacional de la Federación Estudiantil Universitaria que sesiona por estos días en Granma para realizar su primer congreso comunitario. La iniciativa tuvo entre sus propósitos enfatizar en el trabajo creativo y constante de la FEU en la formación de profesionales que aspiren ser útiles en la solución de conflictos comunitarios y alcanzar una mayor proximidad ciudadana con un pensamiento revolucionario y audaz para de forma activa y consciente construir nuevos escenarios de participación social. Un espacio para el diálogo y el intercambio de experiencias desde una mirada transformadora. Un congreso comunitario que busca además articular de manera conjunta entre estudiantes y factores del barrio, proyectos sociales y tareas de impacto económico. Y estoy al frente de una de las experiencias que es la de patios, parcelas y fincas. Yo estoy al frente de las parcelas, las cuales se están llevando a cabo para mantener o tratar de mantener una autocesión alimenticia. Se llevan a cabo varias experiencias también como son la capacitación de tanto los jóvenes como los adultos de acuerdo a las necesidades que vayan saliendo en la comunidad. También está la vinculación a las diferentes comunidades vulnerables, como es el caso de Manzanillo, la comunidad El Chaíno, la cual les llevamos temas importantes como la prevención de salud, el embarazo en la adolescencia, el consumo de drogas y en la comunidad de Pedro Pompa, en el municipio de Bayamo. El conclave universitario constituye sin dudas un punto de partida de las acciones de transformación a desarrollar por la FEU en el año de su centenario. Este proceso para que tenga éxito lo primero tiene que tener acompañamiento. Yo no digo que se replique lo mismo, este es el primero, pero el sistema político cubano tiene un conjunto de actores que cuando se amplifica esto a nivel comunitario tenemos que unirnos para poder alcanzar el éxito. La ocasión fue propicia además para que el Comité Provincial del Partido entregara a la máxima dirección de la organización joven más antigua de Cuba un recuerdo de este Consejo Nacional que por vez primera llega a la provincia de Granma. Jorge Luis Ríos, en directo.